Buenas noches, muchas gracias señor presidente. Desde la Comisión de Desarrollo nos preocupan fundamentalmente dos cuestiones cuando nos enfrentamos a estos acuerdos de pesca entre la Unión Europea y terceros países, países en vías de desarrollo. El primero es la sostenibilidad, la sostenibilidad para evitar que haya sobreexplotación que podría resultar catastrófica para alguna de las especies en estos caladeros. Y en segundo lugar, que esos estados que firman con nosotros esos acuerdos obtengan beneficios que puedan evitar la dependencia económica que vienen sufriendo hasta ahora. Por eso mismo nos felicitamos de esas cláusulas de apoyo al desarrollo que permitirán tanto a Mauritania en este acuerdo renovado o nuevo acuerdo como a Liberia en este primer acuerdo mejorar su situación económica y sobre todo el desarrollo propio como países autónomos que son. Y en segundo lugar, que esas cláusulas también se hayan involucrado en la cuestión de la transparencia y el control del seguimiento de los acuerdos. Celebramos, por tanto, esas dos posturas y celebramos que este acuerdo tenga presentes esas cosas tan imprescindibles para nuestra comisión. Muchas gracias.